En lo que va del 2021, Yucatán ha registrado dos cuadros médicos causados por efectos del calor y de la luz según el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Un golpe de calor se refiere al incremento de la temperatura corporal causado por la exposición prolongada a altas temperaturas y rayos del sol, condiciones como las que se viven actualmente en la entidad. Entre los principales síntomas, las personas enfrentan mareos, dolor de cabeza, confusión, desorientación, sudoración excesiva, falta de sudor, enrojecimiento y sequedad de la piel. En los casos más graves, se manifiesta fiebre de más de 39 grados, comportamiento inadecuado, aceleración del ritmo cardíaco con latido débil, migraña, inconsciencia y convulsiones. Para evitar sufrir las afectaciones que el calor y los rayos del sol puedan provocar en tu cuerpo, es recomendable lo siguiente. Utiliza ropa ligera y de colores claros. Protégete del sol usando protector solar, gorra o sombrero, lentes de sol y sombrilla. Procura lugares frescos y a la sombra. Bebe frecuentemente agua embotellada, hervida o desinfectada y en especial cuando realizas alguna actividad física. Evita el consumo de bebidas con mucha azúcar y de bebidas alcohólicas. Ten cuidado con el calentamiento dentro de los automóviles, deja que el auto se enfríe antes de subirte. Evita exponerte al sol por periodos prolongados, especialmente de 11 a 15 horas, que es cuando la temperatura alcanza sus niveles más altos. Pero en caso de padecer o presenciar a alguna persona que esté sufriendo un golpe de calor, es necesario lo siguiente. Llevarla a un sitio fresco, colocarle los pies en alto y llamar al teléfono de urgencias. Mientras se presenta la ayuda, se deberá quitar la ropa del paciente e intentar disminuir la temperatura corporal colocando tela mojada o hielo en las axilas e ingles. Si es posible, mover a la persona afectada a zonas con aire acondicionado o ventilador. Si la persona tiene temperatura superior a los 40 grados, bañarla con agua fría hasta alcanzar los 38 grados. De forma posterior, controlar cada 15 minutos la temperatura de la persona que esté sufriendo este cuadro médico. Recuerda que las personas mayores de 60 y los niños menores de 5 años, así como los turistas que viajan de zonas frías a sitios más cálidos, son más vulnerables a sufrir un golpe de calor. En esta temporada de calor que apenas inicia, cuida tu salud y la de tu familia. Con imágenes e información de Jesús Cámara, Cuadratín Yucatán.